¡Hola gente! Soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de... ¿Qué voy a decir Skyrim? De la bruja de Blair Me está dando como medio hipo Creo que es por aquí, sigo igual de perdida que en el capítulo anterior Y voy a hacer los vídeos un poquito más cortos a ver si puedo grabar más Ya saben que estoy ahora en la universidad y no tengo mucho tiempo Porque tengo una carrera... Estoy haciendo una carrera práctica Y necesito echarle pues bastantes horas fuera Vale Ya tengo por ejemplo... Tengo 30 dibujos pendientes Por hacer 30 A ver si me los puedo quitar un poquito de encima en un rato Yo espero no tener que volver a la vagoneta Porque como para saber encontrarla A ver, ahí hay luz El señor dijo... ¡Vamos a dónde hay luz! Pues yo voy a hacerle caso Si puedo Si me dejan Pues yo quiero ir ahí Vamos a ver Yo quiero ir ahí Quiero ir ahí, tío No puedo ir ¿Dónde está dejando? Vale, quiero ir hacia la derecha Yo sé que estos capítulos tienen que ser un aburrimiento Por eso a mí me gusta más jugar a juegos lineales En plan de pasillero Vamos A mí dame un buen pasillo Que yo no me pierda Porque si no la tenemos armada Nada, no sé Como ir por ahí Vamos a seguir hacia adelante Yo creo que estoy caminando en círculo Es una creencia que tengo Ah, espera, espera, espera Por aquí, claro, tonta Si es que no mira Seguro que ustedes lo habían visto ya desde el principio A ver si encontramos cosas A ver si encontramos cosas A ver si hay algo que salvaje Eso estoy haciendo aquí, amigo Eso estoy haciendo aquí Vamos primero a mirar esto Ajá, fotito Esto de nuevo Esto debería hacer ¡Bien! No me líe ¿Debo tener una cara de tonta? ¡Ay, mira! A ver, porque Tiene pinta de que puede haber otra fotito, quizás O de que no hay nada, quizás Puede ser No, no parece que haya nada Otra chapita Metodista A ver, este señor me ha metido la pata, ha hecho algo, se ha quedado tronado Y ahora están volviéndole todas las cosas que ha hecho O sea, le están volviendo las chapitas de la gente que murió por su culpa, intuyo yo Cuando le quité la cámara a ese viejo idiota, estaba llena de tonterías, sin sentido Pero lo he visto, he visto lo que de verdad puedo hacer A través de ella puedo ver en la oscuridad y a las criaturas que asechan sin ser vistas Puedo ver lo que se me escapa a simple vista Y a través de ella puedo volver a ver las cosas que he hecho No me dejará por olvidar La llave inglesa no te parece que podría ser una buena arma Y una buena opción para coger A ver, vamos a pillar la cámara A ver si me ha puesto esto aquí, a lo mejor es que haya algo que tengo que ver Pero es que a mí me parece la cosa más horrible del mundo Ir por ahí con la cámara en la mano ¿En vez de con la linterna? ¡Muy bien, perrito! Te grabó ¿No les parece? Que va, que vaya, no puedo jugar así Vale Yo vine por ahí Me encontré con estas cosas Vale, vine por aquí A ver si por aquí llegamos a algún sitio O no Repito que yo espero no tener que volver a la vagoneta Porque entonces Voy lista No me deja bajar por ahí Cernia Vale, a ver Entonces Pues tengo cosas Pero no sé muy bien para qué usarlas Yo por aquí Vine Sí Entonces vamos a intentar Ir por aquí a ver si A ver A ver Que no es broma Que me he perdido A ver si he encontrado Yo no sé Este gameplay tiene que ser súper aburrido Yo no sé cómo pueden verlo Porque es todo el rato yo perdiéndome O sea Vale Vale, viene de aquí Este sitio es el mismo que yo estaba viendo Desde Otro punto Dios mío que agobio Yo necesito que alguien me guíe Vale Vale, no sé Yo estaba siguiendo las vías Se escucha como un lago Como un lago Como un río Volaría que se hiciera de día Porque así a lo mejor me pierdo menos Dios mío En serio Por cierto Díganme ¿Alguno tiene planes para Halloween? Yo en principio Nada concreto Porque la verdad es que Donde yo vivo Mejor debería ir apuntando A los sitios a los que voy Pues yo recuerdo que dije Vamos a parar aquí No sé qué No sé Vamos a Ah, vale Sí Vamos a parar porque eso está Que va hacia la izquierda Vamos a subirnos de nuevo Donde yo vivo Las vistas de Halloween para adultos Son Solo en discotecas Y no me gustan mucho Y es como Me molaría Más cosas en plan Casas encantadas O algo rollo Estados Unidos Pero es que de verdad Aquí si eres adulto Halloween parece que es solo discoteca Ponerte un tutu Que es El mismo disfraz para Halloween Que para carnavales Que para lo que sea Y a bailar y beber Y a mí eso no me No me termina de llamar Espera, espera, espera Vamos a ir, bolet No sé, vamos a investigar Me pareció que este estaba No Vale, vale, vale Creo que era en la parte del principio Donde necesitaba el aparatejo raro Que he conseguido Creo, no sé Eso es pero La verdad Pues eso Que aquí es Halloween La verdad Que no tiene gran cosa Para adultos Para niños Si que hay un montón de cosas En plan Concurso de disfraces Talleres Talleres y rollos así Pero Adultos Discoteca Te limitan En ese sentido Vamos a parar Yo admiro a la gente Que se ha pasado Este juego rápido Porque la verdad Es que Definitivamente Yo no voy a ser Uno de ellos A ver Aquí puedo poner Algo de lo que he conseguido Que era por el otro lado Que tenía que poner Una valvulita Creo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dios mío ¿Qué es? Otra cosa es que pase algo A ver No hay nada más que pueda toquetear Dios mío, Chucho, ayúdame Porque estoy más perdida No, Álvaro, pero es que esto no hace nada Nada es lo que está haciendo, básicamente Como que cerrada, si está abierta A ver si hay algo y ahora miramos la cámara Sí, porque esa chapita me extraña a mí Que no la haya encontrado antes Vale, vamos entonces a ver cinta ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a arreglar esta cosa y intentarlo de nuevo! ¡Suscríbete! Vale, y ahora... Ah, mira que guay Como se ve la puerta detrás Apriéndose, mola mucho No sé, ahora no me deja hacer nada Vale, yo tengo un mechero, es que claro No recuerdo eso, pero sí No sé si tengo que usar la cinta o encenderlo manualmente Vamos a probar con la cinta ya que la tengo puesta Yo qué sé, por probar Ajá Vale, y esto que esté en el verde Mira, esto no está reaccionando mucho Ah, mira, mira Vamos a ir poco a poco Se va a quedar quieto And the road's clear Hop on, buddy Back on track Now let's find that bastard Vale No, para abrirse al perro De acuerdo Hay que cambiar entonces la señal que estaba En algún sitio Aquí, vale La costumbre de que la otra estaba en la de izquierda Yo no sé muy bien ni lo que hago cuando la hago, la verdad Pero bueno He estado pensando para la especial de Halloween Pasarme completo al juego de Lies of Fear Que fue un especial que hice hace mucho tiempo en el canal Disfrazada mamarracha, ¿no? ¿Qué les parece la idea? ¿Les gustaría que me pasara el juego completo? En Lies of Fear ¿O prefieren que haga otra cosa nueva? Si tienen alguna sugerencia, díganmela por favor Que ya saben que yo Para especiales soy malísima Oye, pero me siento orgullosa de haber sacado Que lo que tenía que hacer Porque estaba súper perdida Ay, el perro como llora siempre Si veo otra cosa de luz Yo creo que voy a parar esto en plan rápido Como eso de ahí O creo que estoy a... Ah, vale, no, eso es un puente ¿Qué pasa, perrullito? ¿O no te gusta el paseo? El otro día soñé que me regalaban un perro Que se notaba que iba a ser grande de mayor Y era todo blanquito y súper bonito Y recuerdo pensar Ay, qué pena que no sea como un pomeranian Que son chiquititos Pero bueno, también lo voy a querer Ay, espera, espera, espera ¿Quién es esto de aquí? Casper Vamos a ver si veo algo Creo que eso era todo, la fotita Bueno, mira, por lo menos la vi Sigo diciendo lo mismo Molaría un montón que pudieras guardar donde quieres En cualquier momento Sé que hay gente que se queja de eso Pero entonces es que pongan las dos opciones O guardado automático O donde a ti te apetezca Aunque yo tengo una amiga que es súper fan del guardado automático Por el tema de De que se te olvide guardar O lo que sea Pero yo es que con Skyrim La verdad es que en eso he mejorado mucho No se me suele olvidar ya No sé si es la neblina O la luna O que está amaneciendo Pero molaría que estuviera amaneciendo ¿Saben un juego que tengo ganas de traer al canal? Los Fatal Frame A ver Ah, no, vale Pensé que es que por ahí se podía ir Los Fatal Frame Que aquí se llamaban Project Zero Me estaba pasando el primero Lo que lo dejé tirado Porque me salió un niño repelente Que no podía matar Ah, ahora puedo pasar por donde no podía pasar antes Pues eso, que lo dejáis abandonado Y era Son como tres noches Estoy ya en la tercera Y por culpa de ese niño asqueroso No he podido continuarlo Pero tengo ganas de traerlo al canal Tengo tantas cosas que quiero traer al canal Y tan poco tiempo Me gustaría poder meterme en una habitación En la que el tiempo se paralizara Y yo pudiera grabar Eternamente No me gustaría estar ahí Vamos a salir de aquí pronto Sí, claro Tú de este bosque no sales más No, ahora sí podemos pasar por aquí No, no, no No, no No, no Yo creo que de aquí me voy a tener que bajar rápido Esto va a petar Sí, por favor, un poquito solo Que me gusta que me lleven Es muy cómodo Ay, qué pena el perro, de verdad Están tranquilos, muy tranquilos Ay, que se cae el puente ¿Me ves? Como el perro se haya caído al agua No está el perro Ah, vale ¿Estás bien, buddy? Ay, espera ¡Felicidades! Parece que esto es nuestro stop Vamos, bolita Solo un momento porque aquí vi algo O sea Aquí Vamos, vamos, vamos Que me gusta más ir a la vagoneta No puedo ¡Hala! O sea, sí Hay que pararse aquí Sí, así Ah, sí Ellis Hey ¿Vos qué? ¿Quieres tranquilidad? No, bueno No, no No, ni Todos Nur Cel equivoc No sé you No, no estoy No sé que no interveneron El clito Y No es lo que Estoy difícil сдar Sonido I ve estas cosas Y no sé si es verdad Oloj No, no sé Si es malo Espérate Calm down, Ellis. Talk to me. What are you seeing? It's, uh, hard to explain. Um, memories. Uh, bad memories. Listen to me, Ellis. You've been through a lot. More than anyone I know, but you survived. Because you're strong. And you will get through this. I know you will. You know, I know you won't turn your back, so I won't ask you again. Just, once this is over, call me if you want to ride home. Thanks, Jess. For everything. Where's my car on guard? Well, nothing. He keeps calling. This guy has a cover here. I don't have a cover here. But he's in the middle of the mountain. What company are you, friend? I want to be him too. He's so scared. I don't have a cover here. 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 Well... Well... Gracias por ver el video.